...con los campeones, los que sacan la cara en el deporte por nuestro país y ahora es el turno de irnos hasta Alemania, donde está Diego Rodríguez, campeón de tenis de mesa, para que nos hable acerca de sus objetivos para este 2015. ¿Cómo estás Diego? Bienvenido y muy buenos días. Hola Carola, muy buenos días. No, feliz de poder enlazarme contigo Diego, para que me hables acerca de todo lo que has conseguido a los 18 años y lo que se viene para ti. En marzo se va a disputar el latinoamericano de esa disciplina en Argentina. Cuéntanos acerca de las expectativas con las que viajas, teniendo en cuenta que creo que Argentina te trae buenos recuerdos por el último sudamericano, me parece. A ver, cuéntanos Diego. Bueno, claro que sí, es un campeonato duro, hay las pruebas, quisiera conseguir pruebas en MEIAS en U21, es mi objetivo, y bueno, la clasificación al Panamericano, ¿no? La clasificación al Panamericano se da justamente en este torneo. ¿Diego? ¿Diego, me escuchas? A ver si retomamos la comunicación con Diego. Diego Rodríguez, que se coronó el año pasado campeón sudamericano de tenis de mesa en Argentina, y venció al favorito, el que venía con todos los títulos en su haber y que era local, el tenis mesista Gastón Alto. Así que por eso le decía que le trae muy buenos recuerdos a Argentina, donde se va a disputar el próximo latinoamericano en marzo. Hay que señalar que Diego tiene 18 años y hace tres años viajó a Alemania para perfeccionar su juego y elevar su nivel. Ahora ya ha establecido justamente en Alemania, ya se ha quedado para estudiar y ha logrado combinar la actividad académica con la actividad deportiva. Ahora, él también va a participar en el pre-panamericano. Se le vienen muchos retos a un joven de 18 años que al parecer siempre tuvo claro que quería ser tenis mesista. Ahora sí me dicen que está Diego Rodríguez nuevamente con nosotros. Diego, ¿ahora sí me escuchas? Sí, sí, ahora sí escucho perfecto. Perfecto. Diego, estábamos hablando acerca, y te lo preguntaba, de los recuerdos que te trae Argentina, porque justamente el año pasado fue en ese país donde conseguiste el sudamericano. Bueno, claro que sí. O sea, ya muchos torneos se han jugado ahí. Tengo muy buenos recuerdos. Bueno, ahora mi objetivo son, bueno, la clasificación al panamericano, como decías. Y bueno, también coger una medida individual, ¿no? En la prueba U21. También es un torneo duro, pero bueno, creo que está dentro de mis metas todo y bueno, me estoy preparando bien para eso, ¿no? ¿Cuánto sientes que has crecido tu juego desde que estás en Alemania? Bueno, creo que bastante. La verdad que sí. Acá, o sea, aprendí a ser un poco más profesional en varios aspectos que tal vez de pequeño uno no sabía, ¿no? A cuidarme mucho en varias cosas, en lo que debo hacer y lo que no, lo que puedo comer, lo que no puedo. Entonces, aprendí muchas cosas también. Ahora, es distinto desde todo punto de vista también cuando uno viaja solamente para practicar o perfeccionar el deporte, ¿no? El tiempo que uno le da es diferente. Básicamente, cuéntanos cómo se desarrolla tu rutina en Alemania. ¿Cuántas horas al día? ¿Cómo empieza el entrenamiento? O sea, normalmente ahora, bueno, ya terminé todo lo que era la escuela de idioma, entonces ahora solamente tengo que hacer un examen el 27 de febrero, entonces ahora estoy como libre, no tengo que ir al colegio. Entonces, este mes y medio que tengo de preparación para el pre-panamericano, estoy entrenando tres turnos, lunes, miércoles y viernes, o sea, por la mañana multibolas y un poco de físico, y dos veces en la tarde. Y los jueves y viernes hago gimnasio en la mañana, troto, troto y después entreno dos veces, ¿no? Claro, casi todo el día. Me contabas de que el tema de los idiomas, ¿fue fácil? ¿Tú ya sabías alemán cuando viajaste o todo fue aprender en el camino? ¿Diego? Sí, bueno, vamos a ver si establecemos más adelante nuevamente la comunicación con Diego Rodríguez. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Central Deportiva. ¡No se muevan!